Usted sabe que periodista, hermano, hago una apuesta aquí. Joani, que periodista cubana, tú crees que está empatada con Israel Rojas, ella casada también. Ambos son infieles, ambos se revuelcan en las giras, en las cosas políticas, en todo eso, se revuelcan. ¿Quién? Talita. ¿Lalita? ¿Ya hay alguna Lalita? Talía, Talía. No, chico, ser Talía, la amante de Israel Rojas y Talía, ¿quién se comía? Talía lo que hacía era la tijereta con Raúl Castro. Pero por favor, que incluso dicen que hasta el hijo, la hija de Talía, es de Raúl Castro, que se yo. Cuando Cuba sea libre, tenemos que meterle un ADN a toda partida de comunistas eso, porque ahí se comen los unos a los otros, porque los comunistas no sirven para nada. Pero lo que más tienen ellos en la vida es sexo y ganas de tener sexo, porque como los demás lo han perdido todos, bueno, pues para lo único que sirven es para el cuchún. Luis, ¿pa' quién tú crees, a quién tú crees que se está comiendo Israel Rojas? A Lazarito. Dije, te agradezco mucho, pero seamos inclusivos. Dije periodista mujer casada. Lazarito, a lo mejor tú sabes que a Lazarito lo que le gusta es meterle boca en los estudios vacíos a la gente. Pero Israel se ha visto con ella en la gira, se ven siempre acaramelados. Dicen que siempre tratan de coincidir. Ella no lo dice porque tiene miedo al escándalo, obviamente, y perder todos sus beneficios. Que dicen que vive en un edificio que incluso el elevador llega hasta el penjado donde ella vive. Y él no puede caer en ese show porque perdería también credibilidad y un revolucionario jamás le pegaría los tarros a su mujer. Sandy, ¿qué periodista mujer piensa que nosotros hemos hablado aquí? ¿Qué periodista mujer tú crees que se está comiendo Israel Rojas? Irma Shelton. Ay, pero Israel si está en esa fase ya, está en tarifa de desespero, ¿no? Irma Shelton salió el otro día emocionada porque su hijo se lo lleva al servicio militar. Ella toda llena de vida, llena de vibrando. Ojalá, Irma, bueno, ojalá no, porque tu hijo no tiene la culpa de ser hijo de una idiota como tú. Pero le puede pasar, le puede pasar lo que le ha pasado a otros jóvenes inocentes en el servicio militar que se le disparan las ametralladoras, que se caen a tiro unos a otros o sencillamente que lo matan los superiores. Ojalá tú no tengas que pasar por ese dolor. Pero Irmit, ah no, es Anne Becerra. Ah, bueno, es que están las dos igual de viejas, ¿eh? Irma Shelton debe tener bisnietos. Sí, Irma Shelton no es Anne Becerra, Anne Becerra la que salió orgullosa de que es que todas se han retirado. Todas están cumpliendo otro, otras otras funciones y todas además son unas perras comunistas y todas además están viejas y mal iluminadas. Entonces me sirve cualquiera. Bueno, Anne Becerra, que tampoco es la que está con Israel, salió orgullosa a celebrar que a su hijo se la llevaba el servicio militar. Esa es la manera en la que contrarrestan a los padres y madres que están en contra de que sus hijos sirvan a las fuerzas de la dictadura cubana. ¿Quién cree usted? Allá hay una encuesta, dice la encuesta, ¿a qué periodista castrista se está metiendo Israel Rojas? Ay, qué fina la pregunta. Vaya, la pregunta no pudo tener más clase, parece que la escribió la nueva dueña de Mis Universos. Bueno, ¿a qué periodista oficialista castrista cree usted está en una relación extramarital por parte de ambos con Israel Rojas? Ay, que me enteré Israel viejo, incluso me enteré que cuando tú estás solo con tus socios, ustedes se ponen a arrepiar de ella y le dice ahí donde tú la ves que ella se hace la puritana, ella no es tan puritana nada como pide, como pide cable. Comentan de ti, sí, ahora yo voy a decir el nombre, pero tú que me ves, tú que sabes quién eres tú, la amante de él, antes de que yo diga tu nombre, quiero que sepas que mis fuentes me aseguran que Israel Rojas en privado con su amigo o en lugares públicos conversando con su amigo, se pasa la vida describiendo las cochinadas que tú le pides que te haga. Claro, Israel no cuenta que la mayor parte de esas cochinadas, aunque son hechas, llevadas a cabo, no te satisfacen porque bueno, Israel también me han dicho, no vive muy lejos. Dicen que le falta material allá abajo, pero bueno, quién será, quién será la periodista oficialista que según las propias palabras de su amante, ella se hace la puritana, ella se hace todo, se hace la íntegra, se hace todo, pero realmente es una cochinona. ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, mira, me dice producción que este señor que está con Israel en la foto es Jordan Rodríguez Milanés de Manzanillo, represor del 11 de julio y que fue captado dando golpes y demás y demás. Mira quién es, qué bonita gente, qué jungla más bonita se reúnen. Seguro que en esta reunión también hablaron de ti. ¿Alguien ha dicho el nombre? ¿Alguien ha dicho el nombre? ¿No es? ¿Cómo se llama? Gladys Rubio, noticiero de televisión. Gladys no, Gladys está para la mujer de Israel. A Gladys no le gusta Israel. ¿Cómo se llama la periodista? ¿Alguien tiene idea? ¿Quién puede ser? Dice aquí... ¡Ay, veo un nombre! ¡Ay, Iliana Paredes! Yo te tendría que regalar unas entradas para Isabel Pantoja porque lo adivinaste. Señoras y señores, la periodista oficialista que se revuelca extramaritalmente con Israel es... ¡Cristina Escobar! ¡Ay, mami! ¡Ay, Ken K! Parece que Cristina es ninfómana. Parece que Cristina, cuando el pozo se le seca, dice que Cristina pide, pide, pide cubo, 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 manguera, pipa, échenme agua, llérenlo todo. Lo más grande de la vida. Y después ahí usted la ve, usted la ve analizando el bloqueo, analizando desde el fondo. Hija, ya entiendo por qué les llaman al programa así desde el fondo. ¿Será porque eres una de fondatus? Bueno, Cristina, caballero, dicen que es lo más grande de la vida. Si hay una mujer caliente en este momento en Cuba... ¡De tantos toletes! Oye, Lucy, cálmate, Lucy, no hables de otra mujer, porque mujer que habla de mujer no es bien vista. Dicen que Cristina, si hay una locota ahora mismo en La Habana, es Cristina. Dicen que de todo, que orgía, que todo, que más gente, dice que han metido de todo, todo tipo de carretilla, de una rueda, de dos ruedas, moto, seat car, de todo. Side car, tienen de todo. Dicen que Cristinita, ahí donde tú la ves, él la pone, cuando están juntos, él la pone a hacer el análisis profundo de ver cómo se soluciona ese problema. Nada, ya me enteré. Isra, cuídense por ahí, porque ya tengo gente trabajando para que le haga las fotos. Incluso hay quien me dice que quizás me pueda mandar un audio de tú diciendo y contando las cochinadas que haces con Cristina. Acuérdate que a mí me llegó el video del mundo dándose matraca. Ya yo puedo ver a Cristina Escobar analizando por dónde se pasa el embargo norteamericano. Nada, así es la vida y así te la cuento. Pero bueno,